A todos los medios de comunicación, al pueblo de México, a los pueblos originarios, a los pueblos mesoamericanos y a los pueblos originarios de todo el continente. Hoy nos visitan una organización de pueblos originarios que se denominan Artesanos Dani DIPAC, que son los guardianes de Monte Albán. Hace unos meses estuvieron aquí sobre el mismo tema para exigir ciertos derechos por racismo, por discriminación, que vienen implementando los directores y el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Oaxaca y principalmente los encargados de Monte Albán. Y a cuatro meses de haberse llevado una mini reunión, se llegaron a algunos acuerdos en el cual hasta el momento le han dado largas. No hay respuestas favorables, que no son cosas del otro mundo, sino que están pidiendo un derecho legítimo, un derecho que nos corresponde como pueblos originarios. Y al contrario, se viene a partir de la denuncia que se hizo en este espacio aquí en la Casa de la Federación, la Casa de la República, los encargados de Monte Albán, los de la seguridad, vienen implementando de manera sistemática el despojo, el atropellamiento de los derechos de los guardianes de Monte Albán, de los artesanos que por más de 60 años han estado trabajando, cuidando este sagrado lugar de nosotros, de nuestros padres, de nuestros ancestros que nos legaron los hermanos zapotecos y los hermanos mixtecos. Y para ello, ellos van a dar un mensaje más pormenorizado y puntual sobre este tema. Adelante, compañeros. Buenas tardes a los medios de comunicación. Hoy los artesanos de Monte Albán, denominados guardianes de Monte Albán, hoy le hacemos una denuncia frente al pueblo de los mexicanos y mexicanas, a nuestros hermanos y hermanas de Oaxaca, quienes conformamos la organización de artesanos denominada Dani Dipá, reconocidos como los guardianes de Monte Albán. Levantamos la voz desde el Senado de la República con la intención de dar a conocer públicamente una denuncia en contra de quienes han atropellado nuestro trabajo, dignidad y raíces indígenas por un beneficio propio. Esto lo hacemos derivado al incumplimiento de los acuerdos tomados en la reunión del día 23 de diciembre del año 2023, que se realizó con representantes del INA Oaxaca, cuyos personajes son el arqueólogo Joel Omar Vázquez Herrera, que es el director del INA Oaxaca, el antropólogo David Andrade Olvera, subdirector de la zona arqueológica de Monte Albán, y Manuel Aguilar, jefe de seguridad en el estado de Oaxaca de las zonas arqueológicas, donde tratamos puntos relacionados al padrón de vendedores, artesanos y el desarrollo del proyecto para la ubicación de nuestras casetas, para una venta digna de nuestras artesanías, actividad que venimos desarrollando desde más de 60 años sin tener un apoyo que garantice nuestra seguridad y ésta se refleja en una buena calidad de servicio para propios y visitantes. Dichas personas antes mencionadas se comprometieron a darnos solución oportuna y real a nuestras peticiones en un lapso no mayor a tres meses. Hasta el día de hoy no hemos tenido un acercamiento ni respuesta de forma escrita o presencial por alguno de ellos. Por el contrario, somos sabedores de que ellos han estado beneficiándose por medio de actividades y el uso inadecuado de la zona arqueológica de Monte Albán, por medio de negocios clandestinos a base de una red de corrupción que incluye a diferentes empleados de la zona arqueológica de Monte Albán. Claro ejemplo de esto, la venta de bebidas alcohólicas de una tienda criada para beneficio de ellos a sabiendas de que es un producto no apto para la venta en zonas arqueológicas. Como fundamento a esto, contamos con evidencia en fotografía, traemos fotografías y videos donde se aprecia a empleados de esta zona en estado de ebriedad en horarios de trabajo dentro de la zona. Y también tenemos fotografías e imágenes de el acceso o el uso del acceso de la zona en horarios que ya son fuera del horario establecido. Hemos detectado por voz propia de los visitantes a quienes se les cobra su entrada sin proporcionarles un comprobante alguno de su pago, ingresándolos sin pasar por los debidos torniquetes de acceso. Este dinero se desvía directamente a sus bolsillos. De igual forma, se realizan eventos y recorridos de manera clandestina, los cuales no son anunciados públicamente en la página del INAH y que se realizan fuera de horarios establecidos, donde se hacen cobros excesivos en complicidad con agencias de turismo. Dentro de estas actividades hacen uso de las zonas que están prohibidas y manifestamos que hemos sufrido de hostigamiento laboral y calumnias desde la primer denuncia y desde el primer momento que el Senado nos abrió las puertas aquí, en diciembre, hemos recibido hostigamiento laboral y calumnias donde se nos culpa de agredir a la Guardia Nacional, a turistas e incluso a los mismos trabajadores de esta zona. Siendo esto totalmente falso, por ello nos deslindamos de aquellas actividades que provoquen odio y agresiones. Asimismo, responsabilizamos a todos aquellos que se han manifestado en contra de nuestra lucha por aquel acto de violencia suscitado para con nosotros o nuestras familias. Cansados de mentiras, fraudes y discriminación, solicitamos enérgicamente lo siguiente. Como punto número uno, audiencia y mesa de negociación con base a nuestras peticiones con el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general aquí en la Ciudad de México de Lina. Solicitamos la destitución inmediata del arqueólogo Joel Omar Vázquez Herrera, director de Lina Oaxaca, asimismo del subdirector de la zona arqueológica, nuestro arqueólogo David Andrade Olvera, por obtener beneficios personales mediante negocios clandestinos dentro de la zona arqueológica de Montialbán. Como tercer punto, solicitamos que se respeten nuestros derechos indígenas y el mal manejo de nuestra identidad, tal como lo dicta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por consecuente a la omisión de nuestros puntos de petición ya mencionados y de no tener respuesta, en un lapso de cinco días tomaremos las medidas pertinentes hasta obtener algún resultado o beneficio. Agradecemos el respaldo del senador Adolfo Gómez Hernández y demás senadores que se unen a defender esta causa justa por los artesanos e indígenas de México. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva los guardianes de Montialbán! ¡Viva! ¡Viva nuestras raíces indígenas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¿Alguien más que quiera dar una participación?